Yo estoy molido ya Quillo y lo que hemos hecho es venir en cose. Hoy vamos a la ruta del barro 2. Nos vamos a estar de barro. Barritas energéticas. Qué buena máquina que gasta Quillo. Pedazo KTM, doble. Esto es una porquería. Qué buena máquina que gasta Santiago. La tiene cuidadita. El Berrueco. Parque Natural de los Arcos Nocales. Los del sitio no, para y viremos. Derecha. Bueno, nos quedamos ahora lo que es. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Qué espalda. No hay cuevas por aquí Tenemos que buscar el ácido ¡Vale, Santi! ¡Vale! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vamos a ver! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Qué foto está dejado ahí atrás! ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!